La verdad que lo llevo un poco mal, me aburro bastante durante el día, si bien entreno todos los días durante la mañana, intento abarcar toda la mañana con un paseo con el perro, luego entrenar con el preparador físico, sabiendo que son dos horas con él, sabiendo que tengo que trabajar el hombro y después mantener mi condición física y durante la tarde, bueno, me gusta leer algunos libros que tengo por aquí y nada, sin más series y últimamente estoy tomando mucho sol, sabiendo que pocas veces sale el sol en Vitoria, así que nada, lo estoy aprovechando. Hoy se cumplen tres meses de la operación, si bien estoy trabajando mucho con el preparador físico, sé que me falta sentir la cancha, sentir a mis compañeros, tengo que ver cómo se siente mi hombro, cómo va a reaccionar, sabiendo que necesito chocar con jugadores y que obviamente en el baloncesto se necesita eso, así que nada, va bien, va todo bien, está mucho mejor, estoy fortaleciéndolo día a día, pero bueno, hay que volver a cancha y ver cómo va. No sé, ya llevo cinco meses parado, sé que me va a costar, pero bueno, estoy haciendo el mayor esfuerzo posible por volver y estar al nivel de mis compañeros, pero bueno, ojalá sea lo más rápido posible, sé que me va a costar, sé que como te digo, hace cinco meses que no tiro al aro y estoy seguro que lo voy a hollar, así que tendré que entrenar bastante para estar al 100. Hace mucho tiempo que no toco un balón de baloncesto y la verdad que me muero de ganas por estar, pero sé que con todo esto del virus va a estar difícil, pero bueno, voy a ser optimista y ojalá se pueda jugar. Sé que es difícil, sé que más allá de que los jugadores se están cuidando, sabemos que el gobierno está haciendo lo suyo en cada país, pero bueno, sabemos que es una situación crítica en la cual los jugadores no nos queremos quizás exponer a ese virus como tipo persona normal, que tiene que ir al trabajo todos los días, pero bueno, sabemos que es como los jugadores todo el tiempo queremos jugar y todo el tiempo queremos competir, así que ojalá se pueda hacer, pero obviamente siendo cautos y siendo responsables. Bueno, un 50 y 50, primero nos tendremos que preparar bien si es que se hace, sabemos que es tipo Copa del Rey, que cualquier equipo puede batir a cualquiera sabiendo que es un partido contra contra todos, así que nada, tenemos que quedar preparado, como bien vienen trabajando los chicos, yo me incorporaré pronto, pero tenemos que ir preparados para afrontar lo que nos queda y sabiendo que cualquier equipo nos puede voltear en cualquier momento. Sí, sí, creo que uno sueña siempre con ganar un título y obviamente en este club siempre se pelea por estar primeros, por estar luchando un título, así que primero vamos a esperar si se puede jugar el torneo, pero obviamente vamos a ir a por todas y queremos ganarlo. Creo que será difícil, creo que eso es una decisión de sanidad, sabiendo que nos están cuidando, pero creo que va a ser difícil, sabiendo cómo está el virus, sabiendo que todavía no hay realmente una cura, así que creo que empezaremos jugando con estadios vacíos, por muy poco que nos guste, pero obviamente siempre volver a jugar al baloncesto es algo muy lindo. Sabemos que el mundo está pasando una etapa crítica, sabemos que sin duda va a afectar en la economía de todo el mundo, pero bueno, también sabemos que si un club quiere ganar un título, si quiere competir por el máximo, también sabe que tiene que arriesgar. Sabemos que va a ser un proceso largo hasta que la economía vuelva a estar normalizada, pero bueno, sabemos que si quiere ganar un título hay que apostar, así que sabemos que va a ser duro, más que nada en la temporada esta y la siguiente, pero eso no es excusa para no dar el 100% y no hacer un equipo para solo pasar el año. No sé, me sorprendiste, la verdad que no, no tengo idea, en realidad, no he hablado con nadie, sé que mi agente es bastante cauto con ese tema, pero no he escuchado nada, así que por lo pronto tengo contrato con Mascoña y estoy viendo acá. Sí, y salió muy mal, salió muy mal, lo mostraría, pero me da un poco de vergüenza. Tengo algunas veces que se me hace cortocircuito el cerebro y me dan ganas de pelarme, más que nada ahora que hacía calor. Y hace una semana, más o menos, dije bueno, me pelo. Empecé por los costados, empecé por arriba y me arrepentí en el momento que estaba arriba. Así que tengo mitad y mitad. Estoy como un hombre grande cuando se quiere tapar la pelada, así que nada, por lo pronto me peino para el costado. Hay muchos, hay muchos, pero obviamente uno que está teniendo últimamente temporadas muy buenas es Facundo Campazo, que nunca sabes qué puede llegar a hacer. Sinceramente es muy difícil de defender sabiendo que es muy rápido, es muy fuerte, que te puede ganar un partido anotando o puede ganar un partido asistiendo. Así que creo que Facundo es de los más difíciles de defender. Varios. Tengo muchas cábalas. Tengo una... Me gusta escuchar música muy tranquila, previo al partido, sabiendo que me pongo muy nervioso. Soy muy ansioso con que llegue ya la gana de que arranque el partido. No me gusta tirar mucho al aro. Pienso que se me va a acabar la pólvora, pero es solo que tengo un problema en el cerebro, básicamente, pero no. Rituales, no. Me gusta pensar mucho, me gusta estar tranquilo, pensar en cosas que me hacen feliz y que me relajan, pero no, sinceramente no. Sí, sí, la verdad nos molestó mucho todo este tema del virus, sabiendo que estábamos en una buena racha como equipo, sabiendo que veníamos a hacer un gran mundial, sabiendo ahora que todo el equipo va a tener un año más, con el futuro incógnito de Luis, sabiendo que es muy importante para nosotros. Estoy casi seguro de que va a estar, pero bueno, uno siempre tiene el miedo de que no esté, así que nada. Pienso siempre en eso porque serían mis primeros Juegos Olímpicos y representar a la Argentina es algo increíble, la verdad. Sí, sí. Creo que tenemos jugadores para estar ahí, tenemos un nuevo entrenador que nos pone una mentalidad ganadora, que todo el tiempo está buscando las correcciones y los detalles para mejorar como equipo y como jugador. Así que nada, queremos primero que arranque la liga, que se pueda hacer. Y si no se puede, bueno, pensaremos en la pretemporada, pensaremos en la temporada que viene, pero sin duda queremos ganar un título. Creo que por todo lo que venimos trabajando, creo que también nos merecemos un regalo. Como lo que es, es un club histórico por donde pasaron muchos jugadores argentinos, donde triunfaron. Y obviamente que a Pato, a mí, y que nos den la oportunidad de representarlo, y obviamente tener minutos en la cancha para mí es algo increíble. Creo que muchas veces pasan los días y te pones a pensar dónde estás parado y realmente te das cuenta que estás entre uno de los mejores equipos de Europa ahí. Y la verdad que me siento un privilegiado sabiendo que lo puedo representar todos los días. Me gusta mucho, me gusta mucho. La ciudad me encanta, la verdad que estoy muy cómodo acá, sabiendo que es una ciudad tranquila, en donde puedo disfrutar, más allá del frío y todo eso, creo que ya estoy acostumbrado. Y la verdad lo disfruto estando en casa con mi perro. Disfruto cuando vienen mis padres acá, porque sé que también les gusta y se sienten muy acobijados, muy tranquilos y contentos. Y obviamente, como te decía antes, el club es uno de los mejores de Europa. Así que cada año me gusta competir por el título y cada día me gusta competir para ser mejor. Primero yo y después como equipo, obviamente. Primero, me gustaba mucho Alan Ayerson. Eso es una excusa para decirlo, pero yo solía usar la 8 en Gilmes, en Mar del Plata, donde solía jugar. Y justo retiran ese número varios años antes de que yo me venga para España. Y bueno, no sé por qué me gustó el 3. Siempre me gustaron los números impares, más raro que parezca. Pero el 3 es uno de los mejores números. El 3 y el 17 son de los mejores. Creo que como todo argentino, Manu Shinobili fue un ídolo para todos. Nos representó a todos de la mejor manera. Creo que no habrá nadie como él que lo pueda hacer. Y creo que nadie más. Creo que tengo como ejemplo la Generación Dorada, obviamente con sus principales jugadores. Pero no, creo que Manu fue mi referente de chico y obviamente lo sigue siendo hasta hoy. Creo que no hace falta describirlo. Creo que lo dije en muchas oportunidades y que realmente están locos. Creo que me siento muy identificado con ellos, sabiendo que donde yo solía jugar en Argentina son muy parecidos de locos que te siguen a todos lados, que les gusta apoyarte más allá de que vayan ganando, vayan perdiendo. Les da igual realmente. Apoyan al jugador. Así que nada, me gusta mucho jugar en el Huesa, sabiendo que tenemos casi 13.000 personas que te están apoyando todo el tiempo. Y que se siente que el equipo rival siente esa presión. Así que nada, me siento muy tranquilo y me siento como acobijado dentro de la afición. Miren, a todos los instinctos y meish家. Miren, me sientoGUANDRI. Miren, a todos ustedes, Dolce POWs, As Magazine, Normalmente no se siente igual que yo. Podría la persona. Balanceargun Warszawa es unルซero. También se desviada más que doce. Aprend a memoria en la vida delいる. Gracias.